Con los rostros afligidos, después de un fallo adverso para Bolivia, la delegación boliviana encabezada para el mandatario boliviano, Evo Morales, no aceptó preguntas y solo dio una declaración, afirmando que si bien no hay una obligación de negociar, se hace una invocación a seguir con el diálogo, a tiempo de ratificar que Bolivia nunca renunciará a su aspiración de tener una salida soberana al océano pacífico, además recordó que el territorio que ahora es Chile, fue arrebatado por una invasión, y realizó nuevamente un llamado para que junto a las autoridades de Chile se pueda dar solución al centenario diferente. El 1 de octubre de este año 2018 será para recordar los acontecimientos para la región que es nuestra querida América. Hemos escuchado atentamente el informe de la Corte Internacional de Justicia. En este informe, si bien no hay una obligación de negociar, pero hay una invocación a seguir continuando con el diálogo. Y quiero aprovechar esta oportunidad para leer el párrafo 176 de este informe del Tribunal de la Corte Internacional o Corte Internacional de Justicia. Textualmente, sin embargo, los hallazgos de la Corte no deben ser entendidos como si impidieran a las partes continuar su diálogo e intercambios en un espíritu de buena vecindad para atender los asuntos relativos a la situación de enclaustramiento de Bolivia. Solución que ambas partes han reconocido como un asunto de interés mutuo. Con la voluntad de ambas partes pueden llevarse a cabo negociaciones significativas. Saludo invocación de la Corte Internacional de Justicia a continuar con el diálogo. Y quiero aprovechar esta oportunidad. Bolivia nunca va a renunciar su enclaustramiento. El pueblo boliviano sabe el pueblo, pueblos del mundo, que mediante una invasión hemos sido arrebatados el acceso soberano al Océano Pacífico. El trabajo conjunto del equipo nacional e internacional y toda la unidad del pueblo boliviano ha permitido hacer seguimiento de una situación tan importante que es volver hacia el Océano Pacífico. Hoy estamos por la justicia y tenemos razón y por eso entiendo perfectamente esta invocación de la Corte Internacional de Justicia de continuar el diálogo entre ambas partes. Es importante que pueblos y autoridades de la región tengamos la capacidad de resolver temas pendientes porque con este párrafo de 176 la Corte entiende perfectamente que hay un tema pendiente entre Bolivia y Chile. Repito nuevamente, si no hay una obligación, pero si hay una necesidad, no solamente para estos dos países, sino también para la región, resolver temas pendientes que aún queda entre Bolivia y Chile. Muchas gracias.